Música Existen tres palabras que te salvarán en tus peores días. Pero primero tenemos que entender qué es lo que está causando nuestros peores días. Tu amígdala está situada en la parte más antigua de tu cerebro. Tiene la responsabilidad de escudriñar el mundo en busca de preocupaciones. Es una máquina de búsqueda de problemas. Imagina que tienes una máquina buscadora de problemas en la cabeza. Siempre está en marcha, siempre buscando, durante todo el día y toda la noche. Cuando la máquina encuentra un problema, e incluso cuando piensa que ha encontrado un problema, vuelca en tu cuerpo una gran cantidad de adrenalina y hormonas del estrés. Lo cual te pone en modo de lucha o huida. Daniel Goleman, el autor del bestseller Inteligencia emocional, nos dice El componente emocional evolucionó muy pronto. Me lo como o me come. Él llama a esto el secuestro de la amígdala y lo describe como una forma en que nuestros cerebros toman el control de nuestros cuerpos. Todos tenemos pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos nos ayudaron a mantenernos a salvo y nos llevaron a sobrevivir en medio de muy fuertes reacciones emocionales. ¿Ves que un tigre diente de sable te mira de repente desde unos 100 metros de distancia en la sabana? Necesitas que tu máquina buscadora de problemas parpadee. ¿Tienes un problema? Bien, esta zona del cerebro sigue formando parte de nuestras cabezas, de nuestras vidas, aunque ya no exista la posibilidad de que nos veamos perseguidos por gatos de una tonelada de peso. Sea como sea, esta guerra que se libra en nuestras cabezas nos recuerda a una verdad importante. Ninguno de nosotros podemos controlar nuestras emociones, solo podemos controlar nuestras reacciones a esas emociones. Además de la amígdala, nuestros cerebros también han desarrollado la corteza prefrontal, que es la responsable del pensamiento racional. Contiene nuestros pensamientos más complejos. Digamos que es un audio de relajación, reproduce una música tranquila, es contemplativa y tiene la responsabilidad de pensar antes de actuar. Decide qué hacer antes de que lo hagamos. La corteza prefrontal nos ayuda a pensar bien las cosas. Es responsable del lenguaje y de nuestra capacidad de resolver problemas complejos. A veces, podemos sentir que la máquina buscadora de problemas y el audio de relajación están a todo volumen al mismo tiempo. Digamos que te piden que hagas una presentación para el director general de la empresa a última hora de la tarde. De pronto, tu máquina buscadora de problemas emite destellos de color rojo brillante y hace ese molesto zumbido que emite la alarma del reloj por la mañana. Mientras tanto, tu audio de relajación reproduce cantos de pájaros y el sonido de las olas al romper en la playa. Este es tu cerebro tomándose tiempo para decidir qué hacer, tratando de pensar bien las cosas en lugar de actuar a partir de algún impulso. Se trata de una guerra que se libra dentro de tu propia cabeza. Nuestra máquina de búsqueda de problemas, la amígdala, y nuestro audio de relajación, la corteza prefrontal, están en guerra. La máquina buscadora de problemas se pasa todo el día al encuentro de preocupaciones. Es útil cuando tenemos problemas serios, pero es muy estresante cuando no los tenemos. En pocas palabras, es difícil armar las propias defensas contra estas guerras. Así que, ¿por dónde podemos empezar? El filósofo griego Epicteto nos dice, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Un famoso proverbio nos dice, lloraba porque no tenía zapatos, hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies. Y los Rolling Stones nos cantan, no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, a veces puedes encontrarte con que obtienes lo que necesitas. Y bien, ¿cuál es la solución? Ha llegado la hora de presentar las tres palabras. Recuerda la lotería. A diferencia de lo que la gente cree, según muchos estudios, la gran mayoría de los ganadores de la lotería, lejos de alcanzar la felicidad soñada, acaban cayendo en una compulsiva espiral de consumo, que desemboca en desmotivación, y en algunos casos incluso en depresión y ruina. A partir de esta premisa, muchos coach motivacionales utilizan estas tres palabras como lema para recordarnos que más no es siempre mejor. Y que teniendo en cuenta todas las variables en juego, el mero hecho de estar vivos y poder disfrutar de las pequeñas cosas es el auténtico premio. Recuerda, la lotería significa que seas consciente de que tu máquina de buscar problemas ha secuestrado a tu amígdala y que recuerdes la suerte que tienes de estar donde estás. Recuerda que tienes suficiente. Con eso ya te ha tocado la lotería. Recuerda que más no siempre es mejor.